Bueno gente, ya es oficial, lo acaban de confirmar hace 5 minutos exactamente. Marcos Acuña es nuevo jugador de River, va a firmar contrato por 3 años y medio y llegará al país pasado mañana para hacerse la revisión médica. Gente, una locura. Yo cuando empezaron los rumores no creía que se iba a hacer este fichaje. La verdad, muchos cuestionaron la vuelta de Gallardo y fíjense, ¿no? Lo que pesa la palabra de Gallardo, los jugadores que trajo a Bustos, trajo a Mesa, trajo a Pesela y ahora viene el huevo Acuña, una locura gente, una locura lo que va a hacer la defensa de River. Y la defensa de River formaría así, Bustos, Pesela, Paulo Díaz y el huevo Acuña. Gente muy contento, la verdad, no me lo esperaba y como ya dije, lo que pesa la palabra de Gallardo, ¿no? Lo convenció al jugador, así que como dije, el huevo Acuña firmará contrato por 3 años y medio y va a vestir la camiseta de River. ¿Qué opinan de este fichaje, gente? Yo creo que es la bomba del mercado. Los leo.